Me ha gustado el libro, lo recomiendo porque el niño pintaba muchos monstruos y hizo amigos en el nuevo colegio. Te recomiendo que te leas este libro porque vas a poder hacer nuevos amigos. Te recomiendo que te leas este libro porque tiene muchas cosas interesantes. Ya. Porque dibujaba muy bien.